¡Buenas, gente! Hoy es lunes de alegría, con Kikillo la alegría. Vamos a ver, gente, me ponéis atacados. No paréis de decirme en los comentarios que se me está yendo el acento y me da mucha rabia, porque yo quiero mucho mi acento almería y es andaluz y entonces en este vídeo de lunes os voy a hablar de eso. Los andaluces en general somos gente muy distinta al resto de España. Eso está clarísimo. O sea, no es porque yo lo diga, sino que lo dice el resto de España. Que parece que los andaluces tenemos que ser graciosos, estás todo el día haciendo el panoli. Y si no es así, pues no somos andaluces. O sea que es que yo me hago amigos de gente del norte, en plan Galicia, Asturias y todo estos sitios. Y es algo así lo que pasa. ¡Hostia! ¡Eres andaluz! ¡Cuenta un chiste! No, tío, es que no sé contar chistes, ni tampoco me sé ninguno, así que sea medianamente bueno. ¿Y tú eres andaluz? Pues vaya mierda de andaluz. ¿Perdona? Y es verdad esto, ¿eh? O sea, es que parece que los andaluces estamos marcados en este aspecto, en plan, los payasos de España, andaluces. Y yo con lo del acento en verdad lo paso muy mal, porque ahora que estoy viviendo en Madrid, parece que tengo que repetir esto como 40 veces cada vez que hablo. Porque yo hablo y me dicen, repite que no te he entendido. Y claro, yo pues pienso que no me han entendido por el acento, pero vamos, que a lo mejor es que no me han escuchado o algo de eso. Entonces pues intento vocalizar con todas las letras esa misma frase. Que yo pienso que deberíamos salir un rato al parque a dar una vuelta. ¿Me has entendido? Claro, yo de esta manera he perdido un montón de amigos en la universidad, porque se piensan que le estoy hablando como si fuesen retrasados, y realmente yo lo que estoy intentando es poner de mi parte y vocalizar para que me entiendan. Que yo eso de vocalizar no sabía ni lo que era hasta llegar a Madrid. Que yo me acuerdo del primer día que llegué, que fui al McDonald's a comer, y en Almería siempre que tú no sabes pronunciar algo, pues dice al final de la frase de eso o de esa. En plan así, en plan de eso o de esa. Y claro, yo fui al McDonald's y le dije a la mujer, daba un McFlurry de eso. ¿Un qué? Un coso de eso, un McFlurry. Y la mujer de eso, de eso no me entendía, tampoco yo que sé, a lo mejor no es por el de eso, sino por el McFlurry, tampoco lo sé porque la palabra tiene cojones. Tiene telica esa palabra también, ¿alguien sabe cómo se dice eso? McFlurry, 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 McFlurry. Y en Madrid cada vez que tengo que pedir uno me dan un suplicio. Porque en Almería como que no entendemos, pero aquí cuesta más. En Almería es más del tipo, bueno, dame un elaico de esos que tiene lacasito y caramelico por encima. Pero claro, como en Madrid supuestamente hay más clases, pues no puedes decirle eso a alguien que esté trabajando en el McDonald's sin que el de al lado, el modernillo que hay al lado, te diga esto. Te dice McFlurry. Y en verdad es que con lo de la cultura en general yo lo paso muy mal en Madrid, porque en Almería es como que da igual todo. Realmente es que es así, es como más, no sé, no entendemos más y todo eso, y no hace falta, yo que sé, es más del rollo, pues sí, lo que tú digas, algo que te digo. Las estaciones, por ejemplo, yo el invierno pasado me puse como 40 veces malo. Porque aquí hay cuatro estaciones, y según la estación que sea te vas pareciendo más o menos a una cebolla. Y en Almería en cambio solo hay dos estaciones, el verano y la estación de Renfe, que ahora la han remodelado, está muy bonita la verdad. Ilumina de noche preciosa, la verdad, te lo tengo que decir también. Entonces allí ni cebolla ni nada. Tú con tu sudaderica aguantas la misma estación todo el verano. O sea, da una sudadera y vas de lujo. Luego otras cosas de mi acento que me ha pasado en Madrid es lo de ven acá para acá, o sea, ven acá para acá. Pues en plan, que venga, ven acá para acá, ¿sabes lo que te digo? Tú en Almería le dices a alguien ven acá para acá y se acerca. Yo en Madrid la primera vez que lo dije, un hombre empezó a gritarme ¡Este hombre está loco, está loco! Dice cosas raras. Por favor, un poco más de compasión por los andaluces que llegamos a Madrid nuevo. Que es que esto me pasa todo el rato, en verdad, igual que cuando digo sube para arriba o baja para abajo. Siempre está el graciosillo madrileño que me dice ¿No va a bajar para arriba? Que una cosa es de Almería y Andalucía y otra cosa es de tonto. Vamos a diferenciar. Y estas cosas en verdad me cabrean, porque es que yo hablo y no me toman en serio la mitad de las veces. Como, ¡ah, ja, ja! ¡Qué gracioso! Y yo a lo mejor acabo de decir que se me ha vuelto, yo qué sé, a lo que te digo, se me ha vuelto el gato. Yo digo así como muy almeriese y la gente pues se ríe de mí y realmente lo estoy pasando mal. Y me da rabia porque los andaluces en verdad somos un artista. Y me estoy dando cuenta de ello al llegar a Madrid. En Andalucía tú llegas a un bar y preguntas ¡Jefe, ¿qué tenemos hoy? Pues mira, tenemos calamás, calamás, plancha, jibia, jibia, plancha, boquerones, almorejo, lomo, gambas, zarmonete, boqueroncito, espeto, sardina. Y así Tomovónico te lo dice todo. En cambio, tú llegas a Madrid, vas a un bar y pasa esto. ¡Jefe, ¿qué tenemos hoy? ¿Perdón? Ahora se lo repitas de forma vocalizada. Jefe, ¿qué tenemos hoy? Un segundo y le traigo la carta. ¿Qué carta? Ni que nada. ¿Dónde está el arte aquí de los camareros? Si escucháis gritos al maldito de mi compañero de piso que está jugando en Lender, no se puede haber puesto en otro momento a jugar en Lender. ¡Tío! Que no me dejan ni grabar, ni grabar me dejan. ¡Madre mía! Pero bueno, yo seguiré con mi cabreo del acento y todo eso. Así que como alguien me diga que estoy perdiendo mi acento, lo mato. Porque yo además siempre soy de defender los acentos a muerte. Quizás se me olvide un poco, se me pega un poco el acento finoli. Que tampoco es finoli, yo se lo digo a los de Madrid para picarlo en verdad. Porque supuestamente es el castellano bueno. Pero vamos, en la vida voy a perder mi acento andaluz. Espero que os haya gustado el vídeo y si te he sacado al menos una sonrisica, dale a me gusta. O añade los favoritos, o coméntame algo, tú qué opinas de los acentos y todo eso. Os recuerdo también que podéis seguirme en Twitter y en Instagram, para saber de mi día a día. Y suscribiros a mi canal de YouTube si os apetece, si no por nada. Como podéis comprobar estoy un poco resfriado que tengo hasta fiebre, pero estoy grabando esto porque es lunes de alegría. Y es alegría hasta cuando yo estoy malillo. Así que nada más. Un beso para todos y nos vemos el lunes que viene. ¡Chua! ¡Chua!